¿Pecaché? Y no va a terminar Ya nadie hace daño Y yo estoy aquí Borracho y loco Y mi corazón idiota Siempre brillará Y yo te amaré Te amaré por siempre Nena, no te peines en la cama Que los viajantes se van a atrasar ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva!